Dice el Andal que se va a mover los sueldos El Capitán a moverse la nación Y yo también, que siempre mueve pinta Y que se mueve en una oposición Se mueve bailando Macarena Se mueve con la botella cuando se acuentan los dos ¡Qué habilidad! Que se mueva tanto en la vida Pero cuando lo veo ya da Lo que no mueve Paraná es la viola arriba Soy un pobre leñao Que me temo que de compra Voy a cantarte en carnaval Aquí está una vez más Lo que es un corazón en Peña Por mi cari, dando veña, dando veña Ya está mejor Rafael de su catarro Que al tamero Era el poeta Andaluz Que viento ya Noventa y cuatro años Era un chaval En aspecto y en salud A lo que está Fueron los reyes magos Y le llevaron Subirió en televisión Y una armadura de sorpresa De uniró su parienta Que era su gran ilusión ¡Ay, Rafael! ¡Ah! Que mirá con los respirados Cuando salgas del hospital Lo que la fe quiere que era Si se ha un pegado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Soy un pobre leñao Que me tengo que de compra Lo que ha cantado en carnaval Aquí está una vez malo Que tu corazón es leña ¡Oh, oh, oh! Por mi caridad Dando veña Dando veña ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.